Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto. Yo soy Sergio Salazar la Torre, esto es Explorando con Don Luis Sánchez y esta es la séptima temporada que estamos dedicando justamente a testear y a crear diferentes cámaras de ultranegro. Las estamos testando con todas las incidencias que llevo encontradas desde 2012. Una de las incidencias más increíbles que nos podemos encontrar justamente además en Google Earth corresponde a una que existe cerca del Marek Moscoviense, creo que es así. Yo la denominé a toda esa área que ahora vais a conservar, la denominé City of Lights, que es la ciudad de las luces. Porque cuando yo estaba analizándolo, estaba escuchando ese mítico directo del grupo Simple Minds City of Lights. Así que directamente y todo eso lo que vamos a hacer es verlo. Sin más dilaciones vamos a pasar directamente a la pantalla completa, vamos a pasar justamente aquí. Aquí tenemos nuestro OBS, como podéis observar, y acto seguido lo que voy a hacer es habilitar tanto lo que es las dos pantallitas que tenemos ahí. Voy a quitar esta para no ralentizar todo lo que hay. Aquí tenéis las dos pantallas, yo creo que pudiera ser interesante. Vamos a ponerlo por aquí y ya tenemos algo ahí para poder trabajar. Bueno, pues vayamos, claro, esto habría que... Espera que me lío un poco. A ver, ¿dónde estamos? Estamos aquí, es que son muchas pantallas. Esta la quitamos, vale. Vamos a irnos directamente justamente a esta parte de aquí, así. Así lo voy a ver yo. Vosotros ahora cuando lo pase vais a ver aquí lo que es la parte, justamente la parte ya tratada. Y aquí, en esta parte de aquí, la parte original, ¿vale? Yo, izquierda tratada, derecha original. Yo lo que voy a ver es aquí, lo que es el original, a la izquierda el original y a la derecha la parte tratada. Pero bueno, por eso tiene este aspecto ahora. Así que lo que voy a hacer es, sin más dilaciones, vamos a comenzar. Ahí lo tenemos. Y lo que vamos a hacer es irnos a la luna, ¿vale? Dentro de la luna, hay... Bueno, está en el blog de We Never We're Alone, que contiene toda la historia de la investigación. He incluido este enlace, ese enlace muy simpático. Creo que estáis preparados, listos, vayamos allá. Vamos a venirnos y preparados para ver cosas maravillosas porque directamente nos vamos a ir a City of Lights. Como podéis ver, es una zona que está llena de construcciones, de pequeñas construcciones. Justamente en esta parte de aquí, en esta, vais a ver que hay muchísimas, muchas de ellas, cuadraditos. No son píxeles, ¿vale? No son píxeles ni nada. Y eso es lo que vamos a ver ahora, a analizar esta zona. Este concretamente, o una muy parecida, es la que descubrió justamente... No, no es esta, es otra muy parecida. Es la que descubrió justamente Eric Ruiz Masson, un compañero de investigación. Allá por, yo creo que fue el 2003, justamente cuando fundamos lo que es Expediente Alone. Del cual también existe un grupo en Facebook. Grupo que, claro, es que la soledad es muy mala. Así que vayamos para allá. Vamos a colocarlo esto hacia el norte y vamos a empezar a analizar esta parte. Lo que voy a hacer es directamente, voy a colocar esto aquí y con vuestro permiso, por primera vez, vamos a crear la cámara original y la cámara de ultranegro. Como podéis observar, ahí tenemos City of Lights. Sería cuestión de ir mirando más o menos cada uno de estos elementos, ¿vale? Que es lo que pueden llegar a realizar. Estamos viendo este, todos los elementos son como... Tienen un determinado, una cromografía determinada, ¿no? Vamos a ver si vemos algo raro. Pero lo que más nos extraña es precisamente en esos bordes, estos elementos que nos encontramos justamente por aquí. Que son como si se hubieran recortado algunas partes. Fijaros muy bien que está muy bien definido, ¿vale? Está primero el elemento y luego aparece este elemento justamente por aquí. Vamos a intentar localizar algún... Yo creo que para ello vamos a necesitar que las fuentes estén justamente por aquí, ¿vale? Para poder trabajar, pero sin que se me vaya. A ver cómo lo hacemos. Vale, esto lo ponemos aquí. Bien, y ahora esto ya me permite trabajar con la fuente en sí. Vale, ya está. Vamos a ir viendo diferentes fuentes, a ver si hay alguna de ellas. Estoy viendo aquí... Vamos a ver alguna de ellas. Fijaros esta parte que tenemos justamente aquí. Llena de esas... Esto es... Esto es muy, muy, muy interesante, ¿vale? Fijaros que todos ellos tienen más o menos la misma cromografía, ¿vale? Son... Estamos hablando indudablemente de los mismos elementos, ¿vale? Todos ellos tienen esa misma cromografía. Son elementos diferentes, no son dispares y tal. Y estés donde estés, siempre te los vas a encontrar, ¿vale? Fijaros aquí en el centro, en esta parte de aquí, nos encontramos ese elemento y aquí en la izquierda, a la izquierda, no los podíamos ver. Vale, las formas tan impresionantes que pueden llegar a tener y tal, teniendo en cuenta cómo se visualiza el entorno, pues es bastante relevante. Vale, todas esas construcciones que hay ahí. Estoy viendo además también algunas cosas por aquí. Como podéis ver ahí, tiene que haber así unos 400. Y hay un elemento muy curioso que es este, ¿vale? Este que nos encontramos justamente aquí. Que está claro que está como curvado y dejando como una sombra, ¿vale? Tiene que ser bastante elevado, ¿vale? Es como si fuera una capa. Y fijaros esta parte de aquí que parece que tiene, es la única que parece que tiene como una especie de difuminado, ¿vale? Citeos lights. Es algo totalmente increíble, ¿vale? Pero este filtro no nos dice mucho, ¿vale? Vamos a ir probando con diferentes filtros, ¿vale? Para ello me voy a situar en una parte que más o menos pueda ver algo. Yo creo que sería cuestión de mirar por aquí a ver si hay alguna otra parte. Como podéis ver, aquí también me voy a encontrar esos mismos elementos, ¿vale? El mismo que habíamos visto. Pero fijaros que no es moco de pavo, como diría uno, sino que son elementos además bastante bien dispuestos. O sea, incluso hasta se ve que está por debajo. Incluso aquí hasta podemos ver un lateral, ¿vale? De esas construcciones que están como terrazas escalonadas, ¿no? Es curioso. Claro, pero claro, es que esto no estaba directamente... Tener en cuenta que esto está más bien y tal en el polo norte, ¿vale? Está acercándose al polo norte, ¿vale? City of Lights. Una zona además bastante compleja. Aquí podemos ver, fijaros qué maravilla, ¿no? Estos elementos son... Bueno, hay gente que ha dado la vuelta al mundo y tal, pues mostrando una fotografía de un monolito, ¿vale? ¿Qué quieres que te diga? Yo es que hay cosas que no entiendo, ¿no? Vayamos, vayamos para aquí. Aquí hay más de uno, ¿vale? Y estos dos elementos son muy, muy, muy interesantes. Bueno, vamos a lo que nos atañe, que es a ver, sigamos, con alguna cámara que nos mejore esto. Que nos permita ver un poquito más esta zona de aquí, ¿vale? Y definirla un poco mejor. Botón de la derecha. Filtros. Y tenemos aquí, justamente, la parte que estamos visualizando, ¿vale? Yo creo que debería de venirme justamente por aquí para poderla visualizar bien. Vale, sin irme, claro. Vamos allá. De momento tenemos el grid, ¿vale? Vamos a quitarlo. Vamos a empezar por este. Ese de ahí no nos da mucha información porque necesitamos un poco más claro. Este de aquí podría ser, ¿vale? El Mars Snow va a aclarar lo que, a lo mejor, lo que muestre por ahí. Pero tampoco, tampoco se puede decir que me dé mucha información. Está despreciando muchos datos, ¿vale? A ver qué tal funciona por aquí. Me está dando, a ver, que lo ponga recto. Mirando al norte. Sí, me da una estructura bastante interesante, ¿vale? De lo que es, porque fijaros que es como si fuera una especie de zona murallada, ¿vale? Incluso en las partes que están arriba, etcétera. Lo sabemos porque, por las líneas, justamente las líneas, la orientación de algunas líneas, ¿vale? Es como si fuera una especie de amurallamiento, ¿no? A ver si somos capaces de acercarnos directamente a algún sitio que sea interesante. Por ejemplo, ese podría estar bien, ¿no? Esta parte. A ver si conseguimos hacer algo más. Bien, ya tenemos este. No me acaba de gustar. Este, por ejemplo, sí. Me daría, vamos a ver, me daría información, además, bastante vital, ¿vale? Pero, aun así, todo eso no tengo la calidad que yo quería, ¿vale? No tengo esa calidad en sí que, por la fotografía está un poco obsoleta, un poco oxidada. Aquí me dan algunas zonas, ¿vale? Con diferentes cromografías, ¿vale? Eso puede ser interesante. Pero estamos buscando algo mucho más efectivo, ¿vale? A ver, este. ¿Más water? ¿Más water? Casi. A ver, el Godcam. El Godcam nos podría funcionar muy bien si le aplicamos, por ejemplo, el Mars Snow, ¿vale? Ya que va a hacer una simbiosis de uno y de otro y me va a crear algunos elementos, ¿vale? Pero, aun así, no me llega a convencer, ¿vale? Vamos a ver qué nos diría el Don. Pudiera ser, pudiera ser. Ahí, con estos dos. Sí, pudiera arrojar algo de información un poco más vital. Sí, mira, aquí me está mostrando mucha más información. O sea, este elemento de aquí es el que vemos ahí. Este de aquí es el que hay a la derecha. Sí, creo que lo que voy a hacer es cerrarlo. Sí, podría ser interesante. Esto de aquí es ese elemento que nos encontramos ahí. A ver si con un poco de suerte. Ahí lo tenemos. Y también veo que por esta zona de aquí, aunque yo no lo visualizaba, fijaros qué maravilla, hay más. Estamos viendo que en ese punto de ahí había más. Había otro. Otro más por ahí. Fijaros que son como pequeños puertos. Esto es como una... Se va... La parte más clara es la que está más elevada. La parte más oscura es la que está por ahí. Incluso hasta podríamos ver aquí lo que es algunos de los bordes. O sea que yo creo que pudiera ser muy interesante. En el otro, fijaros muy bien que aquí hay una parte y aquí hay otra. Es como si fueran una especie de pilares que se van bajando. Hay muchos patrones, ¿vale? Patrones hexagonales. Un segundín. Este pudiera ser. Pudiera ser. Pudiera darnos información. Incluso estoy viendo que nos revela mucha más información de la que había habitualmente. Porque de esto, de a la izquierda, llegar justamente a esa parte, a la derecha, a esto de aquí, es mucha calidad lo que se le está ofreciendo. Vamos a venirnos aquí. Es la primera vez que hacemos esto con sitio live. Nunca lo habíamos visto con tanto detalle. En esta parte de aquí estamos viendo que hay otro elemento más. Y además hay simetrías en algunos elementos, ¿vale? Como por ejemplo este punto de aquí y este. Disposición inteligente. A ver si podemos encontrar algo sumamente interesante. A ver en la parte superior. En la parte superior, a lo mejor esos elementos, ¿vale? Es que se va. A ver estos elementos. Estamos viendo que justamente en este cráter de aquí, ¿vale? Nos encontramos. Y de hecho, de hecho lo podemos ver. Que aquí hay como una especie a la izquierda. Una especie de línea que lo separa. Pero nunca habían sido suposiciones. Hasta llegar justamente a la derecha. En el cual ya directamente podemos ver esos elementos que nos encontramos justamente ahí, ¿vale? Como una especie de pared, ¿no? Con unas pequeñas plataformas, ¿vale? Y luego construcciones que van un poquito más allá. Es tipo, tipo, tipo que va bordeando, ¿vale? Es una especie como de construcciones internas. Pero no se puede decir que esto pueda llegar a ser un, no sé, un piselado, ¿no? Espero que a esta altura no lo vemos. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente parte. Y veremos en el siguiente vídeo.